Bueno y esta es una buena noticia para las personas transgénero, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer que todas las personas transgénero de nacionalidad mexicana ya podrán realizar el cambio de nombre y género en su acta de nacimiento, o sea, con todas las de la ley. Como único requisito para este trámite deberán presentar su acta de nacimiento original, una identificación con fotografía y dos testigos. Anteriormente las personas trans de nacionalidad mexicana que vivían en Estados Unidos debían viajar a México para este trámite, pero ahora será posible hacerlo en su consulado más cercano dentro de los Estados Unidos y será un trámite totalmente gratis. Así se la pongo. Uri, es momento de pasar a un primer avance del pronóstico del tiempo con la señora Gabriela Ceballos. Un día paradisiaco en una ciudad que se destaca por temperaturas infernales. ¿A quién le debemos pasar, mandar el cheque? ¿A la madre naturaleza? Pues sí, Miguel, yo creo que sí. ¿A quién más? Pero es que definitivamente las temperaturas el día de hoy están más que espectaculares y no solamente eso, sino que las buenas noticias es que estas temperaturas magníficas se van a mantener en los próximos días. Esto incluyendo el día de San Valentín, que yo sé por ahí, allá en casita, muchos van a salir a celebrar. Y ahora sí que le puedo decir que puedes celebrar tanto en interior como en exterior o donde quiera, porque el panorama en el pronóstico del tiempo está increíble. Hasta el momento cielos soleados, temperaturas máximas entre los 70 grados, mínimas entre los 50. ¿Eso qué quiere decir? Que ni frío ni calor. Así que vamos a disfrutar de esas temperaturas, de este pronóstico del tiempo que se tiene para los próximos días. Y esto, bueno, lo repito, incluyendo el día de San Valentín, que es el próximo lunes, Miguel. Pero por supuesto, yo más adelante les tengo más detalles del pronóstico del tiempo. El día perfecto para llamar enfermo, aquí entre nos, para llamar enfermos. Y como usted dice, disfrutar dentro o fuera, ¿con o sin mascarillas? ¿Con o sin mascarillas? Pues yo creo que ahorita ya es opcional, Miguel. Eso ya es una opción. Yo lo hago sin mascarillas. Ya vi al doctor Víctor Treviño, que está en nuestros estudios, que me está mirando con una cara que si existiera la telepatía, no quiero imaginarme lo que me transmitió. Pero con él hablaremos más adelante.